Por permitirme un espacio en este tema que para la Defensoría del Pueblo es tan importante. Es importante porque la Defensoría del Pueblo actualmente tiene una ley que le rige desde el año de 1997. Y esto significa que es una ley anterior a la anterior Constitución. En esa época la Defensoría del Pueblo era concebida como una garantía constitucional. Ahora es concebida, de acuerdo a la Constitución, como una institución de la función de transparencia y control social. Y con las nuevas competencias que se le da en el artículo 215 de la Constitución, es necesario que se actualice la ley para que la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, o la Defensora del Pueblo en su momento, llegue pues a tener todas las competencias y atribuciones para poder hacer verdadera defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos, de las ciudadanas. Este proyecto de ley que ahora ustedes lo van a discutir ha sido ciertamente discutido primero al interior de la institución, con personal externo de la institución, personal que trabajó en la creación de normativa de la Constitución. Nos hemos demorado prácticamente dos años luego de grandes discusiones en institución y tomando de los casos reales para dar respuestas reales. Cuando fue presentado a la Asamblea Nacional, se ha hecho pues varios eventos a nivel de país para socializar este proyecto de ley. Y con esto yo lo que les quiero decir es que me parece que estamos dando un proyecto que está en muy buenas condiciones de ser discutido. Siempre perfectible, por cierto, siempre se lo puede mejorar. Y creo que el diálogo es lo que nos va a permitir mejorar este proyecto de ley. Pero sí quiero hacer hincapié en que este proyecto de ley será necesario no para la Defensoría del Pueblo, para la ciudadanía. Porque es la ciudadanía la que necesita una institución, Defensoría del Pueblo, que fundamentado en los convenios internacionales, en la normativa internacional, que indica que habrá una institución nacional de derechos humanos para promover y proteger los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esta es la Defensoría del Pueblo en el Ecuador, que necesita tener pues las mejores herramientas, los mejores mecanismos para hacer esa efectiva protección de los ciudadanos y ciudadanas. Y creo que en esto recae la gran responsabilidad de todos, de nosotros como Defensoría y también de ustedes como asambleístas, para hacer que quien esté al frente de la institución cuente con las mejores herramientas. A mí me parece, y creo que esto es importante decir, que la normativa hasta el momento nos ha establecido dos espacios claramente diferenciados. El uno, el que yo llamo el núcleo fuerte de derechos, que tiene que ver con los derechos y libertades, por ejemplo, derecho a la vida, la integridad personal y todo el cómodo de libertades que ustedes conocen. Y el otro bloque, que es el de consumidores y usuarios, que en el país, a raíz de la Ley de Consumidores del año 2003, le ha dado competencias específicas a la Defensoría del Pueblo para intervenir de manera prejudicial. Y de hecho, la Defensoría del Pueblo a mi cargo ahora cuenta con dos estructuras. Hemos hecho este cambio para que la una estructura se dedique específicamente a los derechos que yo he llamado del núcleo fuerte, y la otra estructura se dedique al tema de defensa de consumidores y usuarios, y tenemos que fortalecer ambas estructuras. La Constitución, en el artículo 215, ya nos da mecanismos para fortalecer estas estructuras y creo que son las que tienen que ser desarrolladas. Por ejemplo, uno de los temas más importantes para nosotros es el que indica que la Defensoría del Pueblo podrá establecer medidas de cumplimiento obligatorio para la protección de los derechos. Creo que esto necesita una normativa que establezca cuándo se puede establecer medidas de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué se puede establecer medidas de cumplimiento obligatorio? ¿Pueden ser revocadas o no pueden ser revocadas? ¿Puede revocarlas un juez o no puede revocarlas un juez? Yo creo que todo esto tiene que discutirse. Nosotros hemos propuesto que las medidas de cumplimiento obligatorio que nos da la Constitución, sí. En los casos más graves, en los que tenemos que hacer reversión del poder, en los que tenemos que proteger a la víctima frente a la fuerza que le puede implicar la violación de un derecho por quien ejerce poder, sea un poder del Estado o sea un poder fáctico. No hay que hacer ninguna diferencia para proteger los derechos de la víctima y creo que ahí la Defensoría del Pueblo puede interponer medidas de cumplimiento obligatorio, pero que además no se cruce con las medidas cautelares establecidas para los jueces, que es una función parecida y por lo tanto tenemos que establecer las diferencias. Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo no es un juez, es una institución administrativa y en ese punto hay que establecer las competencias y las atribuciones. Otro de los temas que me parece muy importante también en el ámbito de protección es el que establece la Constitución sobre la Acción Ciudadana. En el Ecuador, hago caer en cuenta, no tenemos acciones colectivas, sí tenemos acciones individuales para los ciudadanos. Acabo de participar en un evento en Argentina en donde los defensores del pueblo de Argentina, porque allá existen varios, los defensores del pueblo de Argentina muestran cómo las acciones colectivas pueden ser tan importantes al momento de defender a los colectivos. Por ejemplo, a las personas que globalmente no están recibiendo un buen servicio de salud. Por ejemplo, en el Ecuador esto tendríamos que abordar de manera individual. Cuando la propia Constitución ya establece que existirá una acción ciudadana, entiéndase que desde ahí podemos desarrollar las propias acciones colectivas. Claro que esto no es en el ámbito judicial, porque la Constitución establece la acción ciudadana como un tema de exigibilidad de los derechos en el ámbito administrativo. Nosotros estamos intentando desarrollar en el proyecto de ley precisamente las acciones ciudadanas para hacer defensa de los colectivos. Y también hay otro tema en el proyecto de ley que puede fortalecer a la institución y que tiene que ver con el combate contra la impunidad. Ustedes recuerden que hasta el día de hoy nuestra ley, la Ley de la Defensoría del Pueblo, indica que en los casos en los que se tramite en cualquier instancia un proceso, sea judicial o sea administrativo, la Defensoría del Pueblo no puede hacer nada más que hacer vigilancia del debido proceso. ¿Cuántas veces me han escuchado a mí decir? ¿Cuántas veces yo mismo me he dado cuenta de la falencia que existe cuando no podemos intervenir directamente en un proceso sino haciendo vigilancia del debido proceso? Y hay casos que pueden llegar a quedar en impunidad, pero la Defensoría del Pueblo no puede pronunciarse frente a ello. ¿Por qué no establecemos casos graves, ciertamente graves de violaciones de derechos en donde la Defensoría del Pueblo pueda dar un paso más allá de hacer vigilancia del debido proceso y pueda pues hacer acciones para combatir cualquier situación de impunidad? Me parece que este es un tema para discutirlo, por supuesto, son temas difíciles, complejos, pero en base al diálogo podemos desarrollar estas mejores herramientas para fortalecer a la Defensoría del Pueblo. El segundo bloque, más allá del núcleo de derechos al que yo hacía referencia, tiene que ver con el tema de consumidores y usuarios. El tema de consumidores y usuarios nos toca a todos. Todos somos consumidores, todos somos usuarios y todos queremos tener la mejor normativa y la mejor institucionalidad para poder ejercer efectivamente nuestros derechos. Cuando compramos un vehículo, cuando compramos una computadora, una refrigeradora o cuando recibimos el servicio de agua, el servicio de luz, todos queremos tener efectivamente el mejor servicio. Hay que fortalecer a la Defensoría del Pueblo para que ese servicio, para que las soluciones que adopte la Defensoría del Pueblo puedan ser reales. ¿Qué ocurre actualmente? Actualmente ocurre que logramos muchos acuerdos en las instancias administrativas de la Defensoría del Pueblo, pero esos acuerdos no se cumplen. Nosotros estamos proponiendo que los acuerdos que se realicen en las instancias administrativas de la Defensoría del Pueblo sean consideradas como un título ejecutivo, de tal manera que la persona a quien se le está protegiendo el derecho no quede burlada si es que no se le cumple con la protección del derecho, sino que pueda acudir ante las instancias judiciales correspondientes. Y por último, para concluir, no quiero dejar de mencionar que la propia Constitución indica que la Defensoría del Pueblo hará defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero. Esto no ha sido desarrollado todavía en ninguna normativa, en ninguna ley. Estamos estableciendo dos artículos de manera precisa que le da competencias y atribuciones a la Defensoría del Pueblo para hacer una protección efectiva de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero y para que también, sintiéndose sujetos de derecho, gocen de la promoción de los derechos que puede dar la Defensoría del Pueblo que tiene que ser fortalecida. Yo les invito, queridos y queridas asambleístas, les invito a que refuercen a la institución de la Defensoría del Pueblo más allá de su titular, la refuercen de aquí para siempre en adelante para que sea una institución de protección real, eficaz a favor de la ciudadanía que estoy seguro es lo que todos y todas queremos. Muchas gracias por su atención.